trabajando también para que las direcciones de trabajo tengan un banco de empleos, tengan identificado empleo para que aquellas personas, porque también sabemos que hoy hay muchas personas que no trabajan sin tener ninguna limitación física, ni de salud, ni mental, no están incorporados al trabajo. A nosotros no vamos a facilitar de que ahora todo el que no quiera trabajar lo vamos a proteger por la asistencia, no es el concepto. Los conceptos de la asistencia se mantienen los que están hoy en la ley y lo que sí se van a modificar son las cuantías de esas prestaciones de la asistencia y el objetivo es que todo el que está en condiciones de trabajar se incorpore a trabajar y que el Estado va a proteger con la asistencia a los que hoy tenemos protegidos y si surgiera algún núcleo que cumpla con los requisitos de vulnerabilidad económica que están hoy en la ley, que surgieran porque no lo hemos identificado hoy y lo identificamos mañana, que ese también sea protegido.